Hace unos años viajé a Ibiza. Para los que no la conozcáis, se trata de una pequeña isla en el mar Mediterráneo. La Isla Blanca. No sabía muy bien lo que yo, Alfredo, actor, estaba buscando en ese sitio. Quizá buscaba otros colores, otra luz. Sí, buscaba las sensaciones mágicas que producen los colores en los hombres. ¡Qué sencillo! Regalaré colores, regalaré un momento de poesía a cada mujer, a cada hombre, a cada niño. Y así me querrán. Me quisieron tanto que les regalé todos mis colores, todos mis momentos. Entonces nació el hombre blanco, despojado de colores y, sin embargo, conteniendo los tonos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!